Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se vuelve ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el adentro ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el adentro ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se camsé Se camsá Macheri Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Y William Me gusta Freeze Lo DJ no miente Le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos Mas nunca paramos Eso es robado Y plan ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el adentro ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el adentro ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego 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 Un, dos, tres, rego